Muy buenos días, estimados alumnos, jóvenes y señoritas. Esta es la asignatura gestión profesional, es una asignatura general para toda la Universidad Continental en el plan 2018. El resultado del aprendizaje que queremos lograr al finalizar esta asignatura es que tú serás capaz de desarrollar un plan de marca personal a través del reconocimiento de tus fortalezas y debilidades que te permitan superarte y comunicarte eficazmente en un entorno organizacional. Los temas que vamos a desarrollar, que vamos a ver a lo largo de estas 16 semanas, vienen a ser plan de desarrollo de carrera, autoconocimiento, fortalezas y debilidades, autoempleo y startups, redes de contacto, empleabilidad, definición e importancia, medición de la empleabilidad, mercado laboral actual y sus cambios globales, búsqueda de empleo, autoempleo y proyecto empresarial, principales competencias para la empleabilidad, ganar-ganar, comunicación intrapersonal, interpersonal y grupal, sinergia, flexibilidad y orientación al cambio, resolución de conflicto, resolución de conflicto y técnicas de negociación, liderazgo, cómo dirigir e inspirar, marketing personal, la venta de mis servicios, marca personal y finalmente entrevista laboral por competencia. Bueno, el sistema de evaluación, muchos de ustedes ya lo conocen, sabemos que tenemos cuatro momentos o hitos de evaluación, el consolidado 1, examen parcial, consolidado 2 y examen final. El consolidado 1 tiene un peso del 20% que va de la primera semana a la séptima semana, el examen parcial será como sabemos en la octava semana que tiene un peso del 20%, el consolidado 2 también tiene un peso del 20% que va de la semana 9 a la semana 15 y finalmente en la semana 16 tenemos la evaluación final que tiene un peso del 40% que tiene un peso del 40% finalmente para poder animarlos a llevar esta asignatura quiero dejarles una pregunta motivadora ¿Cómo te ves? ¿Cómo te visualizas de aquí a 10 años? ¿Cómo te visualizas de aquí a 10 años? ¿Cómo te visualizas de aquí a 10 años?还是 1 el 2022 ¿Dónde quisieras estar en el aspecto profesional? Muchas gracias. Hasta luego.